Es una creación del hombre 400 razas y contando Todas y cada una de ellas diseñadas por nosotros Para nosotros Esta es una historia de manipulación Éxito Y en ocasiones fracaso En nuestra búsqueda por dar forma a la mascota perfecta El perro es más variado en tamaño y comportamiento Que cualquier otra especie en el planeta Como sacado de las páginas de un cómic Es capaz de mutar rápidamente En muy pocas generaciones Los hemos hecho rápidos Fieros Ileales Fabricados por el hombre para servir al hombre El perro es la creación humana definitiva El mundo de los perros El perro Canis lupus familiaris Una especie que se parece a muchas Tiene la diversidad más amplia de tamaño Forma Y carácter Que cualquier otra criatura del planeta Y no ha sido ningún accidente Lo hemos hecho así Una odisea de 15.000 años Desde el lobo Al enorme perro de combate O al diminuto accesorio de moda A través de la reproducción selectiva Hemos escrito la historia evolutiva del perro Eibris El 80% de las razas de hoy No existían hace 130 años Es como si en el transcurso de un corto periodo de tiempo Hubiese ocurrido un enorme salto evolutivo Manipulando a este animal con el propósito De que haga lo que se nos antoje que haga O simplemente tenga buen aspecto Los intentos del hombre por mejorar al perro A través de una reproducción selectiva agresiva Han dado origen al experimento de eugenesia Más largo de la historia Eugenesia La búsqueda por la perfección de una especie Y ninguna raza representa mejor el deseo humano De crear al perro perfecto Que el dogo argentino En la década de los 90 Los granjeros se trajeron a este musculoso perro de Argentina Aquí, al sudoeste de Texas Para luchar contra los jabalís que destrozaban sus cosechas Un jabalí salvaje puede llegar a pesar hasta 200 kilos Cuenta con unos afilados colmillos de un tamaño considerable Una piel casi impenetrable Y una disposición más que agresiva En Texas, los jabalís arrasan con más de 52 millones de dólares al año en cosechas Así que los cazadores se decidieron por un perro que pudiese localizar Y dar caza a la presa Es valiente Agresivo Y fuerte Mike Chrisman es cazador y fundador del dogo argentino Club de América Los usamos para cazar a diario Porque tenemos un problema muy importante con los jabalís salvajes Los perros desempeñan un papel Un papel que satisface perfectamente la necesidad que tienen los granjeros de controlar a estos animales Hoy Chrisman y sus compañeros de cuadrilla han salido a cazar a la llanura Les acompaña Chui, Exodus y Loyal Vestidos con chalecos de Kevlar para protegerles de los colmillos de los jabalís El trío se prepara para la caza Los dogos rastrean silenciosamente buscando el olor del jabalí Están criados para correr distancias cortas a velocidades elevadas Pero también pueden cubrir distancias largas a un galope constante Mientras conservan energía para hacer frente a su enorme presa ¿Hacia dónde han ido? El dogo caza en jaurías de forma innata Trabajando como un equipo, como su antepasado, el lobo Pero nosotros le hemos añadido una temeridad tenaz Como son perros específicamente criados para cazar No tienen el mismo miedo a resultar heridos que tiene el lobo Y más o menos cuentan con el hecho de que las personas están junto a ellos para ayudarles El dogo argentino fue elaboradamente diseñado como una máquina Perfeccionada desde la década de 1920 y durante 25 años por dos hermanos argentinos Los hermanos Martínez comenzaron con un perro de pelea cordobés Una mezcla de Bulldog, Bull Terrier y Mastín Este perro era un cazador brutal, pero demasiado agresivo para trabajar en jaurías Y no contaba con un sentido del olfato especialmente agudo Comenzaron a añadir más razas a la mezcla con la esperanza de aislar los atributos deseables El pointer le dio un mejor olfato para la caza El gran danés mayor tamaño El lobero irlandés contribuyó con su instinto cazador Los mastines le dieron potencia Y el perro de montaña de los Pirineos aportó el pelaje blanco Haciendo visible al dogo durante la caza Y aquí está el exidoso resultado de este guiso genético En cuanto los perros atrapan el rastro, persiguen al jabalí Juntos apresan al animal Dos de ellos cogen al jabalí por delante El tercero por detrás Inmovilizándolo Hasta que llegan los cazadores El dogo no dará muerte al animal Más bien entrega a la presa a su amo Que acabará con la vida del jabalí según dicta la tradición argentina A cuchillo No es raro que estos dogos atrapen ocho jabalís en una sola cacería Y cuando regresa a casa el dogo se vuelve dócil Es especialmente cariñoso y protector con los niños más pequeños Su gentileza también proviene de otra raza más El bóxer Este perro tiene características duales Aparentemente contradictorias Es la máquina de caza definitiva Y un alma afable El dogo representa un diseño de alta gama 25 años de innovación selectiva y agresiva Con un objetivo claro Una nueva raza Pero el concepto de dar forma al mejor amigo del hombre Al principio Fue muy posiblemente accidental Nadie niega que el perro comenzó siendo un lobo Pero como ocurrió la escisión evolucionaria Que transformó al fiero y temido predador En compañero dependiente y leal James Sherpel, zoologo Cree que el hombre antiguo simplemente quería una mascota Salían al bosque y atrapaban bebés Cachorros de animales salvajes Y se los llevaban de vuelta a casa Y se los guardaban como mascotas Parece ser ampliamente generalizado Quizá universal entre la gente cazadora Quedarse animales como mascotas Durante miles de años El lobo domesticado fue básicamente un chucho de talla única Hasta hace 5.000 años En las planicies del norte de África Allí, en el arte de los antiguos egipcios Aparece la primera prueba de una raza de perro Es probable que de un grupo de perros de caza egipcios Uno persiguiese y atrapase las piezas de caza Menor mejor que el resto Es también probable que ese perro fuese recompensado Los perros más sanos tienen mejores oportunidades de aparearse Así que sus genes se trasladan a futuras generaciones Con el paso del tiempo se había dado forma a un hábil perro de caza Y su antepasado todavía vive entre nosotros El Saluki Yo no creo que los egipcios realmente tuviesen el conocimiento Para conscientemente seleccionar algo que se pareciese al Saluki Pero no me cabe la más mínima duda De que diferenciaran perfectamente a un buen perro de caza de uno malo El Saluki moderno todavía se usa en el norte de África para cazar Pero en Estados Unidos se cría para correr El Saluki es el Fórmula 1 del mundo canino Puede alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora Sus patas se elevan hasta su cintura Permitiendo a sus cuatro pies levantarse dos veces en una única zancada Cubriendo una distancia de tres metros de terreno Tiene también la agilidad para realizar giros rapidísimos y cerrados Esencial para atrapar a animales rápidos y pequeños Durante siglos, el Saluki ha sido criado como corredor de larga distancia En una persecución de cinco kilómetros Está entre los corredores más rápidos del mundo Y es difícil que pierda el aliento Todo porque lo quisimos así El Saluki de hoy fue modelado según el premio de los faraones Aquellos perros estaban entre un puñado de antiguas razas Estrechamente relacionadas con el lobo Durante miles de años los perros cambiaron poco Luego ocurrió algo fascinante En la Europa del siglo XIX Se produjo una repentina explosión de razas de perros La época victoriana dio origen a la revolución industrial El ferrocarril, la fotografía, la luz eléctrica, Darwin Y una floreciente clase desocupada Los Nuboguish Todo el mundo occidental empezó a obsesionarse con la perfección y el diseño La arquitectura Los jardines Incluso el ganado de la aristocracia Era trabajado hasta tener el aspecto sencillamente perfecto Y después le llegó el turno al perro Los perros se convirtieron en símbolo del estatus de una nueva clase media Y comenzó la marcha canina Hecha a medida Se convirtió en una especie de hobby de la clase media Así que para mediados del siglo XIX Vemos cómo emerge por primera vez la moda del perro La gente realmente seleccionando razas Y controlando con quién se están apareando esos perros Así que intentan aislar ciertas razas Aquel fue el proceso que condujo a la proliferación de las razas modernas que tenemos hoy Y empezaron partiendo de todos aquellos perros de trabajo básicos y originales que existían en la época Era una nueva ciencia La eugenesia La vanidad de mejorar poblaciones a través de la reproducción selectiva Es por la manipulación del hombre Que existen perros con grandes orejas blandas Colas erizadas Ocicos chatos Y patas cortas El siglo XIX produjo al Doberman Al Bulldog Y al Bull Terrier Solo tres de los cientos de razas creados en esta época Aquí, en los suburbios de Illinois También se está llevando a cabo un experimento de eugenesia canina Pero no es una cuestión de aspecto Es una cuestión de habilidad Y el experimento no ha salido bien Este perro campeón está en crisis Missy, el perro labrador de Jan y Jean Jacobs Es una estrella del mundo del atletismo canino Los Jacobs están intentando crear más atletas como Missy Pero las cosas no están funcionando Lleva una semana de retraso No está pasando nada de lo que tenía que pasar Tienen la esperanza de que estos cachorros Sean tan excepcionales como Missy O más aún Missy Jacobs es la campeona del campeonato de salto de plataforma De perros increíbles Purina 2006 Más de 7.000 perros compiten cada año En eventos de salto de plataforma Y dos millones y medio de espectadores Asisten o los siguen por televisión En 2006 Más de 700.000 competidores caninos En una amplia variedad de pruebas atléticas Compitieron solo en Estados Unidos Missy ejecuta lo que cualquier running back De la NFL Solo podría soñar Volar 10 metros con un solo impulso En un evento de salto de plataforma Para tener la oportunidad de conseguir un título de élite El animal tiene que conseguir 5 saltos por encima de los 20 metros Y Missy consiguió su título de élite en un fin de semana Missy ha nacido para esto Y en el caso de los Jacobs Un mejor saltador es indicativo de cómo podemos mejorar a un perro Ahora, tras 12 horas de parto La vida de esta atleta de élite está en peligro Una cesárea de emergencia es justo lo que nadie quería Él es el semental Wiley Campeón del concurso de salto de plataforma de 2005 En mi vida he visto a un labrador al que no le guste el agua No les importa lo lejos que saltan Lo único que quieren es entrar en el agua Salir, volver a entrar Y seguir saliendo para poder volver a entrar Los Jacobs están haciendo lo que tantos criadores han hecho durante siglos Intentar desarrollar un perro mejor Ya veremos si estos cachorros son supersaltadores Ahora, están en defensos Ha saltado 8 metros y medio ¿8 metros y medio? Sí, desde el morro Es fantástica Al nacer, los perros son incapaces de andar, ver u oír Pero encuentran a su madre automáticamente Utilizando el sentido del olfato Y comienzan a lactar Muchos animales Oyen mejor que el perro La mayoría de los seres humanos tenemos mejor vista Es en el sentido del olfato En el que los perros afirman su superioridad Con no menos de 220 millones de receptores olfativos Comparados con nuestros 5 a 10 millones El sentido del olfato del perro es significativamente mejor que el nuestro Y como con casi todo en el perro Hemos afilado su capacidad de oler eugenísticamente Y la usamos en beneficio propio Por ejemplo Los investigadores médicos descubrieron que los perros pueden olfatear ciertos cánceres Olfateando el aliento o la orina de una persona En algunos estudios El índice de éxito del perro Para identificar un cáncer en sus primeros estadios Supera a los rayos X o al TAC Estas pruebas están todavía en fase experimental Pero ofrecen esperanza en la lucha contra el cáncer Es el cerebro del perro y su hocico El que le brinda esta refinada detección de olores Estas imágenes visualizan cómo olfatea un perro Un proceso especial La llamada fotografía de Sliren Captura la forma en la que refractan la luz Los gases de diferentes temperaturas Permitiéndonos visualizar los olores La humedad en el morro del perro Atrapa las moléculas odoríferas Las fosas nasales se ensanchan para atrapar el olor La nariz del perro puede captar varios olores individuales a la vez Todos los perros analizan un paisaje con su hocico Del mismo modo en el que nosotros Analizamos un paisaje con nuestros ojos Puede oler la hamburguesa en la barbacoa Pero tampoco se le escapa el olor de la tarta en la mesa Ni el de ese otro perro corriendo por el jardín Justo más allá de las fosas nasales El aire se limpia y humidifica Viaja a través de un laberinto de pliegues nudosos En los que las moléculas odoríferas Son absorbidas por una capa mucosa Justo bajo la superficie Se unen con un filio olfativo El encuentro entre los dos genera impulsos nerviosos Que son transportados a través de las neuronas receptoras Al enorme bulbo olfativo en el cerebro del perro En el que el mensaje de que hay una barbacoa Una tarta y un perro correteando por el jardín Se procesan de forma simultánea En el mundo entero La gente está criando perros rastreadores Para buscar y encontrar de todo Desde personas atrapadas A drogas ilegales A explosivos Moscú 2002 Un grupo de terroristas siembra un teatro de explosivos Tomando a 800 moscovitas como rehenes El asalto de tres días dejó 129 rehenes Y 41 asaltantes muertos Muy pocos días después Una persona que había conspirado con los terroristas Fue detenido en el aeropuerto Este hombre, Klim Zulimov Y su perro Fueron los responsables del arresto Cuando los terroristas estaban huyendo del lugar de los hechos Uno de ellos fue detenido Uno de ellos fue detenido atravesando el chequeo de seguridad en este aeropuerto En su maleta llevaba un chaleco antibalas Nuestros perros detectaron rastros de compuestos explosivos en ese chaleco La línea aérea rusa Aeroflot Emplea al doctor Zulimov para entrenar y criar perros rastreadores No satisfecho con las razas existentes Se marcó como objetivo crear el suyo propio Los perros Zulimov, tal y como son conocidos Fueron desarrollados para una labor específica Identificar explosivos Son una raza única No se encuentran en ninguna otra parte del mundo Y muy posiblemente tampoco vayan a ser exportados Son propiedad de Aeroflot y de Rusia Y lo que es más importante Al ser tan nuevos no hay muchos Solo unos 40 En la década de 1970 Zulimov diseñó a su perro partiendo de cero Comenzó con cánidos Perros salvajes Uno en particular atrajo su atención El chacal tiene órganos sensoriales mucho mejores para percibir cosas a distancia Puedes aproximarte a un lobo A un zorro o a cualquier otra especie canina Pero no puedes aproximarte a un chacal Siempre va a oler que estás ahí Y así comenzó un programa único de híbrido chacal-perro Zulimov cruzó con éxito dos chacales dorados con dos perros pastores Lapland Y cruzó sus crías durante siete generaciones Los híbridos mezclados eran difíciles de entrenar Más difíciles que otros perros Para hacer más entrenables a los perros Los cruzó con otras razas adicionales Un perro pastor de renos Un fox terrier Y un perro de pomerania Fue un programa de crianza de 25 años Y consiguió lo que quería Un perro fácilmente adiestrable Con un hocico superior Zulimov considera que son la perfección rastreadora El entrenamiento empieza pronto Lo primero que deben saber los cachorros a esta edad es la orden Ben Según se van haciendo mayores Se les enseña cuáles son los componentes químicos utilizados en la fabricación de bombas Los perros reciben una recompensa cada vez que aciertan Finalmente serán capaces de detectar Doce componentes químicos diferentes Hallados en explosivos Todos son inodoros para los humanos En cuanto atraviesan la puerta del aeropuerto Sede Meteyevo de Moscú Los perros de Zulimov comienzan su jornada laboral Como rastreadores infatigables No tienen fronteras Y suben y bajan donde quieren Analizando los olores Señalando al adiestrador cuando encuentran algo Le enseñamos al perro las siguientes señales Primero se sienta Luego ladra Y la última señal es que el perro indique de donde procede el olor A diferencia de los pastores alemanes Que se utilizan en todo el mundo como perros rastreadores de explosivos El híbrido de Zulimov rastrea sin recibir órdenes Sin ser incitado De forma constante El pastor alemán jamás tomará la iniciativa Su hibridación nunca es así Ya que es más independiente y toma su propia iniciativa Tiene ideas propias sobre dónde y cuándo olfatear Y hoy nada ha cambiado Salvo que en un rastreo rutinario El perro descubre algo Tal como se había ensayado Alerta al entrenador Un segundo perro confirma el descubrimiento Los agentes comienzan a despejar la zona Ante la mirada de los confusos pasajeros Al cabo de varios tensos minutos Descubrimos que es un simulacro Nadie, ni siquiera el entrenador Sabe cuándo ni dónde se situará un objeto Aunque parezca increíble Dentro de esta discreta bolsa Había trazas de un componente químico explosivo Unas cantidades tan diminutas Menores que un grano de arena Y han sido halladas por este perro El sentido del olfato de estos perros Es tan agudo que pueden olfatear a través de las cosas Como el equipaje Una especie de rayos X Solo que mejor Es una máquina artificial que no falla Su limón no está completamente satisfecho Aún quiere añadir más chacal a sus híbridos Para intensificar su capacidad olfativa Y expandir la variedad genética Así que el experimento continúa en Rusia Y en Illinois Donde los cachorros de Jacob Ya dan sus primeros pasos Aún está por ver Que sean capaces de saltar Las extraordinarias distancias de sus padres Pero hay muchas posibilidades De que estos cachorros de labrador Salten al agua sin miedo Para coger un palo Debido a los experimentos eugenésicos Como los de los Jacobs Ciertos rasgos de los perros Se han potenciado en razas puras A lo largo de los dos últimos siglos Perdigueros como Missy Buscarán y regresarán Con un objeto indefinidamente Los terriers Perseguirán cualquier cosa pequeña Que se mueva Excavando incansablemente En busca de alimañas en sus cubiles Los colis suelen ser pastores Los pitbulls Aunque suelen llevarse bien con la gente Atacan salvajemente a los otros perros ¿Cómo podemos moldear un perro Para que nos sirva cruelmente? ¿Y para que nos dé amor incondicional? El perro es maleable Hemos manipulado su aspecto Y su carácter durante siglos Nos obsesionan la forma Y la función canina perfectas Tan increíble diversidad Tan solo es posible Gracias al ADN de los cánidos Excepcional en el reino animal El ADN es el manual básico De instrucciones de todo organismo vivo Una larga cadena doble Como un espagueti molecular Enrollada en el núcleo de cada célula Está compuesta por cuatro componentes químicos A C T Y G El perro tiene 2.400 millones de estas letras En combinaciones conocidas como pares base Las secuencias de letras Componen millares de genes Que especifican cada componente de un perro Los investigadores del Instituto Nacional de Salud Han descifrado el genoma del perro El complemento completo de su información genética Debido a la reproducción selectiva e intensiva Los perros tienen más variedades físicas y de comportamiento Que cualquier otro mamífero de este planeta Y aun así Todos los perros domésticos Son similares genéticamente En un 99,8% para ser exactos Todas las variaciones en tamaño, forma y carácter Se deben a esa diferencia de un 0,2% en el genoma Los investigadores del Instituto Nacional de Salud Han descubierto que un pequeño cambio en un solo gen El IGF-1 Influye en el tamaño del perro De los 25 centímetros del Chihuahua Al metro del Gran Danés ¿Qué pequeñajo es ese? ¿Tú sabes qué es? Es una especie de terrier En Texas, otro grupo de científicos ofrece una desconcertante explicación Al hecho de que los humanos seamos capaces de transformar a los perros tan fácilmente Especialmente útil, pero me gusta la cola ¿De dónde has sacado esa cola, colega? El biólogo evolucionista Trey Fondon Recogió muestras de sangre de 92 razas de perros En un parque de su localidad Y secuenció su ADN El ADN va a ser muy útil Muy útil, colega Muchas gracias Intentamos averiguar cuáles son las mutaciones Cuáles son los cambios en el ADN Que son los responsables de que las diversas razas de perros tengan un aspecto diferente Esto es para extraer la sangre El equipo de Fondon reparó en algo fascinante en las largas series de código genético Repeticiones en tándem Las repeticiones en tándem son pequeñas secciones de ADN Que se repiten una y otra vez Como si una sola palabra se repitiera muchas veces en una frase Estas mutaciones pueden transformar las proteínas fabricadas por la célula Provocando cambios en la función celular Y al final en el aspecto físico Todos los seres vivos tienen repeticiones en tándem en sus genes Pero el perro tiene significativamente más que la mayoría Creando así un genoma que tiene una cualidad escurridiza Fondon examinó primero las repeticiones en tándem Que influyen en el desarrollo del cráneo del perro Y lo que descubrieron es que la longitud de esta repetición Estaba relacionada con la caída del hocico de los perros Un número de repeticiones produce un hocico de boxer Mientras que otro número te da el de un perro lobo ruso Fondon se fijó luego en el hocico del bull terrier Y notó que había experimentado una caída muy pronunciada en tan solo 45 años Para Fondon esto sugería que las mutaciones que se producen en las repeticiones en tándem Contribuyen enormemente a la variedad de tamaño y forma de los perros Esta teoría podría explicar por qué es tan fácil modificar un perro de una generación a otra A continuación su equipo se fijó en otros cánidos Para ver si este incremento de las repeticiones en tándem Era resultado o no de las manipulaciones del ser humano Fue previo a la domesticación Los lobos lo tienen, los coyotes lo tienen Los zorros rojos, los zorros grises Entonces todos los cánidos que hemos secuenciado, que hemos examinado Tienen esta curiosa propiedad en sus genomas Pero en cuanto das un paso evolutivo más Y secuencias un oso o una mofeta o un mapache Tan solo un paso evolutivo Esto desaparece No vemos tanta diversidad en otras especies de mamíferos Podemos cambiar la apariencia y el sabor de una vaca Pero siempre seguirá teniendo esencialmente aspecto de vaca No desarrollará unas patas cortas y gruesas o una cola rizada La significativa cantidad de repeticiones en tándem Halladas en los genes de los cánidos Puede ayudar a explicar el rápido aumento de la gran cantidad de tipos de perros En un abrir y cerrar de ojos evolutivo Y en cuanto el género humano comenzó a desear al perro Inconscientemente empezamos a moldear al perro La excepcional plasticidad de sus genes lo hizo posible Y puesto que una perra puede tener dos camadas al año La mutación era rapidísima Los primeros criadores no tenían ni idea de que estaban haciendo mutar los genes Veían un perro bajo y alargado Y lo cruzaban con otro perro bajo y largo Hasta que conseguían un ejemplar considerablemente bajo y alargado Amplificando los rasgos cada vez que tenían una camada nueva Con la creación y el perfeccionamiento de la cría Llegó el inevitable exhibicionismo en forma de exposiciones caninas La competición avivó la proliferación de más tipos de perro de pura raza Cientos de ellos La gente de la era victoriana quería que sus perros fueran tan perfectos Como sus jardines y su arquitectura Con la pura raza llegaron las normas Un código de perfección Una descripción específica del aspecto que debía tener una raza en concreto Y de cómo debía comportarse Se denominó estándar racial El estándar es algo que se fijó ya muy al principio Como los diez mandamientos Y la gente no pasa por alto el estándar El perro debe tener una línea arriba del todo Que llegue hasta la cola Que sale directamente de la espalda y debe estar erecta En la cría buscan una cabeza en forma de huevo Pero aún así, estructuralmente, deben tener unos buenos hombros Buscamos que tengan las manchas irregulares y deformes Que les den un aspecto natural La longitud de la oreja debe extenderse más allá del final de la nariz Los ojos deben ser oscuros, bajos y expresivos El estándar requiere unos ojos expresivos Toda esta cría obsesiva y la observancia de las reglas Ha tenido consecuencias no intencionadas Este enorme experimento eugenésico Ha salido horriblemente mal Provocando un pronunciado aumento de las enfermedades genéticas Por ejemplo, el gen que produce el pelaje blanco Bajo los deseados topos negros de los dálmatas Está relacionado con la mutación genética que causa la sordera El cáncer, la ceguera, la displasia de cadera Tan solo son algunas de las enfermedades que el ser humano comparte con el perro Un resultado de miles de años de compartir el entorno Las razas puras suelen padecer dolencias características Lo que facilita identificar el gen defectuoso y buscar una cura Uno de cada cuatro de los 20 millones de perros de pura raza de Estados Unidos Tiene algún tipo de problema genético Porque muchas de estas razas son, en cierto sentido, poblaciones endogámicas No se introduce nuevo material genético Obtienes un nivel muy alto de expresión de esta clase de problemas de recesión genética El Bull Terrier de 5 años de Alison Corrin, Tully Padece una versión canina del trastorno obsesivo compulsivo A los nueve meses de edad comenzó a perseguirse la cola durante horas y horas Se pasa el día dando vueltas Da vueltas durante horas y horas hasta que vomita o se queda inconsciente lo que le ocurra primero Tully no puede parar Y los humanos somos los responsables Arranca pedazos de la pared con los dientes cuando se da golpes con ella ¿Podemos reparar lo que hemos creado? Modelamos al Bull Terrier con la cabeza ahuevada y una complexión recia En algún momento del proceso También propiciamos una tendencia al comportamiento obsesivo compulsivo El pedigree del Bull Terrier data de la década de 1830 Primero fue criado como perro de pelea cruzando el bulldog con el ahora extinto Terrier inglés El pointer fue añadido unos años después para incrementar el tamaño Entonces, alrededor de 1860, un creador llamado James Hines produjo un tipo completamente blanco Como Tully, que se convirtió en el animal de compañía de moda y en el perro de exposición del momento Habitualmente, cuando entramos en casa, corre hacia nosotros y luego pasa de largo y gira en un rincón Alice Moon Fanelli es una estudiosa del comportamiento animal de la Universidad de Tufts Estudia los Bull Terriers y Tully es su paciente Si nos fijamos en los perros, si nos fijamos en para qué los hemos seleccionado genéticamente El comportamiento depredador, claro está, es una conducta que se ha fomentado Impulsamos esa tendencia en el bull terrier Así, cuando ves un bull terrier persiguiéndose la cola, dices, ¿y esto de dónde sale? Puede ser que ese comportamiento depredador haya acabado pervirtiéndose Tully es un caso extremo La medicación es su única esperanza Toma Prozac una vez al día Y clomipramina dos veces al día 40 miligramos dos veces al día Y le ayuda mucho Está casi normal Los perros y los humanos compartimos los mismos entornos Compartimos las mismas enfermedades físicas Así que no es de extrañar que compartamos a sí mismo los mismos trastornos psicológicos ¿Es posible reparar el daño que le hemos hecho al perro? La milenaria raza francesa Briard es única Fue criado para guardar y guiar rebaños Los Briards y las mezclas con Briards también han heredado la ceguera Gustavo Aguirre de la Universidad de Pensilvania Y Greg Aklan de la Universidad de Cornell Trabajan con Briards y mezclas con Briards Para comprobar la visión primero se fijan en el modo de andar Un perro ciego siempre se queda cerca de la persona con la que camina Levanta mucho las patas como para detectar lo que tiene delante Estos perros tienen un defecto genético que no les permite que la vitamina A alimente la retina Una prueba de ADN permite a los criadores buscar este y otros genes defectuosos Buscan todas las enfermedades para las que hay disponibles análisis de ADN Da igual que afecten a los ojos o a otros órganos del cuerpo Los criadores han adoptado esta tecnología La enfermedad ha sido prácticamente erradicada Para los perros que no son filtrados y se quedan ciegos Aguirre y Aklan han desarrollado un procedimiento que trata el ojo reparando los genes Un virus que lleva una copia sana del gen se inyecta en el ojo El sistema de inoculación vírica infecta literalmente la célula con el gen sano El resultado, la vitamina A llega a la retina y el perro ciego puede ver Este perro tira de mí, no tengo que dirigirlo en absoluto Aguirre y Aklan han devuelto la vista a los perros ciegos Lo sigo por donde va, vamos por aquí Le interesa más husmearlo todo y mirarlo todo, ¿verdad? No quiere perderse nada Puesto que los perros sufren enfermedades similares a las de los humanos Aislar los genes defectuosos y hallar una cura para los perros También puede conducir a un nuevo tratamiento médico para las personas Me parece fascinante que durante milenios hayamos vivido con los perros Y nos hayan servido de compañía Nos hayan ayudado a conseguir alimento y nos hayan protegido Y ahora que empezamos a saber más acerca de su salud genética Comenzamos a aprender más sobre nuestra salud genética comprendiendo la suya ¿Qué mejor amigo se puede pedir? La amistad Un resuelto regalo que el perro hace a su amo Parece que los perros quieren complacernos Puede ser el don más increíble del perro Es único en el reino animal Cobran las piezas que cazamos Guardan nuestras casas Y nos hacen compañía Aprenden trucos Y buenos modos Para mí sería estupendo que la gente pudiera centrarse menos en el aspecto del animal Y más en su comportamiento Puedes criar perros que sean mascotas estupendas Que no tengan muchos problemas de comportamiento Que sean muy sociables Que sean fáciles de adiestrar Que no se pongan histéricos cuando se queden solos Todos estos rasgos pueden conseguirse con la cría de perros En gran medida Buena parte de lo que está haciendo el experimento de eugenesia de Jacobs Es precisamente eso Quieren otro campeón Pero también quieren una gran mascota Los cachorros de Missy ya tienen cuatro meses Es divertido verlos crecer juntos Porque creo que hay un lazo especial entre ellos No sé qué pensará Missy Pero creo que a veces preferiría tenerlos fuera de casa Pero quién sabe Los perritos están más interesados en su madre que en un palo Pero no tienen miedo al agua Y siguen a Missy con entusiasmo ¿Podría ser el primer indicio de un futuro campeón? Van a ser perros especiales pase lo que pase Se divierten lo mismo saltando medio metro que siete metros Un perro especial Una mascota especial Por reproducción selectiva a lo largo de incontables generaciones ¿Hemos creado una criatura que parece amarnos? ¿Que nos comprende? Este hombre cree que los perros y algunos lobos Ayudarán a resolver este enigma Adam Miklosi Trabaja en el departamento de etología de la universidad Eodbos Laurent de Budapest Él y su equipo han concebido experimentos encaminados A comprender cómo los perros se comunican con las personas La gente sabe muchas cosas acerca del comportamiento del perro Según la raza de la que se trate Pero no sabe mucho acerca de cómo este comportamiento Se relaciona con el comportamiento humano Así que para nosotros los perros no son una especie aparte Para nosotros los perros forman un grupo mixto con los humanos Y este grupo mixto es el foco de nuestra atención o de nuestra investigación La mayoría de los perros parecen tener un tipo innato de inteligencia Que ningún otro animal puede atribuirse Imitar a los humanos fácilmente Repetir gestos Seguir a una persona Según Miklosi La imitación es la base de la cultura Es como transmitimos el conocimiento de una generación a otra El talento imitador del perro Tan solo una forma de comunicación Es innegable ¿Pero se comunica bien con nosotros? ¿Y cómo se ha llegado a esto? Para descubrirlo Miklosi recurrió al lobo El lobo feroz Creo que la razón por la que recurrimos a los lobos es muy importante Ya que en realidad no puedes distinguir la diferencia entre ambas especies Así que para entender a los perros Debes comprender al ancestro original de su especie Y esta es la razón por la que iniciamos este proyecto con los lobos Su equipo crió una manada de lobos Y un grupo de perros simultáneamente Exponiéndolos al mismo tipo de contacto y comportamiento humanos Ahora voy a oler al lobo Viven junto a la gente Interaccionan con ella cada día 24 horas al día Y al final vemos que el lobo se comporta en muchos aspectos como un perro cuando está con un ser humano Luego, el equipo inició una serie de pruebas tanto con los perros como con los lobos El primer experimento comprueba la reacción del animal a los actos humanos Los perros perciben los gestos del cuerpo humano Desde unas sutiles señas con la cabeza o los ojos Hasta gestos más visibles Dos cuencos tienen olor a carne para atraer al perro Este perro inmediatamente va a donde le apunta el humano Y no investiga el otro plato Busca la guía del humano Hasta los cachorros buscan información en la gente Lo que llevó a Miklosi a sospechar que están programados para este comportamiento Y luego puso a prueba a los lobos El investigador comienza con el mismo experimento de apuntar al cuenco Pero al lobo no le interesa lo que haga la persona Y a diferencia del perro El lobo no busca ayuda en el humano a pesar de que esta manada está domesticada Lo que hemos averiguado por muchos experimentos Es que los perros tienen la capacidad de estar dispuestos a servir a los seres humanos Y también tienen la habilidad de usar esta información si tienen que solucionar un problema A continuación, el equipo realiza un experimento de resolución de problemas Colocan un trozo de carne en una cuerda El lobo debe tirar de la cuerda para obtener la recompensa Lo hace fácilmente Luego el perro es sometido a la misma prueba Como el lobo, el perro obtiene la carne fácilmente tirando de la cuerda suelta En el reducto de los lobos El investigador ata la cuerda Haciendo imposible tirar de ella Durante varios minutos El lobo da vueltas por la jaula Dispuesto a resolver el problema por su cuenta Y luego se pone nervioso Lo que hacen siempre los lobos Es tratar de resolver los problemas ellos mismos Y no se meten en interacciones comunicativas con los humanos Mirándolos Cuando la cuerda es atada para el perro El resultado cambia Al no obtener la carne enseguida El perro se rinde fácilmente Y recurre al humano para que lo ayude Comparados con los lobos Está muy claro que los perros tienen una ventaja oculta A los perros se les da mucho mejor aprender Y no solo aprender Sino usar siempre la guía del ser humano En una situación comunicativa Así que eso nos sugiere que en el curso de la evolución de los perros O puedes llamarla domesticación En cierto sentido Los perros deben de haber sido seleccionados Por esta capacidad Miklosi cree que las pruebas están claras Las habilidades comunicativas del perro Fueron inculcadas al animal Después de extindirse del lobo Recompensábamos a los perros Que respondían a nuestras indicaciones Estos perros tuvieron más oportunidades De sobrevivir y transmitir sus genes Tanto si es un simple gesto para que se sienten O una caricia afectuosa El perro nos comprende Y nos responderá con un gesto similar Comunicando lo que quiere ¿Pero comprendemos nosotros Lo que el perro quiere decirnos vocalmente? ¿Los perros intentan hablar con nosotros? En el caso de los perros Ladran en varias situaciones Y no es solo que ladren en varias situaciones Sino que además ladran de un modo diferente Y los humanos somos capaces de entender estas diferencias Para comprobarlo Miklosi hizo que algunas personas Escuchasen grabaciones de perros ladrando En diferentes circunstancias Juguetones, agresivos y solos Los oyentes Rellenaron un cuestionario Describiendo lo que pensaban Que estaba haciendo el perro Miklosi descubrió Que la gente era muy precisa Interpretando los ladridos a ciegas De hecho Los ladridos pueden haber evolucionado Como medio de comunicación con los humanos Los lobos también ladran Pero el ladrido del lobo es muy particular Tiene un sentido muy especial para otro lobo En resumidas cuentas Es como si dijese Atrás y apártate de eso Quizá no sea accidental Que el humano Siendo un primate muy vocal Haya seleccionado un animal Que también es relativamente vocal Y los perros son mucho más vocales Comparados con los lobos Los lobos confían en la manada Los perros confían en la manada también Pero su manada somos nosotros Un perro jamás volverá a su estado salvaje Convirtiéndose en una fiera Siempre buscará una ayuda Pero neutralizando la naturaleza salvaje del perro Paradójicamente Hemos garantizado su supervivencia Con la cría A lo largo del tiempo Le hemos introducido un rasgo Que es intangible El del amor Hemos creado un mejor amigo Que hace lo que le ordenamos Hemos moldeado su aspecto Y su comportamiento Mediante la eugenesia Y por la vía rápida Lo hemos creado conforme a nuestras especificaciones y deseos Para mejor Para peor Para nosotros Lo hemos creado conforme a nuestras especificaciones y deseos